Hola, pues como ando acomodando mi mandado, voy aprovechando para guardar las frutas y verduras para que me dure lo más que se pueda en el refrigeración, para extenderles más el tiempo y la manera en que guardo las fresas, ya ven que son bien delicadas, estas se duran unos 2-3 días ya se empiezan a ponerme las feitas, como los guardo, las enjuago, las pongo a desinfectar y ya que están enjuagadas, lo que hago es lo siguiente, cada quien las lava y las desinfecta como quieran, no les tengo que decir como lo hagan, se me fresean mucho ahí en el canal y el otro día me regañan por todo, que si porque hablo con comida, que si porque hablo como borracha, que si no les dije como se lavaran las manos o que se lavaran las manos antes de preparar la comida, que si no lavo bien las cosas, total que nunca les doy gusto por eso les digo, hagan las cosas como ustedes están acostumbrados, yo les estoy diciendo como yo hago las cosas, ustedes las desinfectan como a ustedes les guste, si les gusta desinfectarlas entonces ya que están desinfectadas le pueden o no quitar el rabito, yo si se lo voy a quitar, pero no es necesario se lo quitamos a todas después ya que les quite el rabito, escojan bien como eso estaba un poquito pasada, esta no les recomiendo que la pongan porque les puede echar a perder las demás, entonces escojan bien las que van a guardar después las vamos a secar, que estén bien sequitas, que no lleven nada de humedad para poderlas guardar y la cosa es que como van a estar a no selladas, pero si van a estar, no les va a estar dando el oxígeno y eso ayuda a que aguanten un poquito más en la, no más bien mucho más que ya ven que la fresa desde que la traes de la tienda ya se empieza a poner media feita entonces ay, pero no puedo voltear la servilleta la pueden guardar en cualquier contenedor que tenga tapa, siempre y cuando no le vaya a estar entrando el aire tengo esta opción que son las de plástico y tengo esta otra que son las de vidrio, a mi me gusta más guardarla en las de vidrio no se porque, no se si se sea que la la sella mejor o no se que, pero si noto muy poquita diferencia en la consistencia de cuando la guardo en el vidrio a cuando la guardo en el plástico, le vamos a poner una servilleta acá para que absorba cualquier humedad que se le pueda hacer por la por la condensación del refri entonces la cosa es que este bien seca cada fresa y las vamos a ir poniendo a cualquiera o cualquier frasco o contenedor que vayan a usar póngale una servilleta abajo de igual manera pueden guardar también el cilantro así y les dura mucho tiempo más entonces ya que y la llenemos y la ocupo perfecta ya que las llenemos nada más la vamos a cerrar con una tapa que esté bien sellada y el momento que ya no le está entrando oxígeno no van a estarse madurando o que se empiecen a fermentar o cualquier cosa que sea la que hacen tan rápido a mí me han durado más de dos semanas en muy buena condición que es muchísimo comparado a tres cuatro días cuando mucho que te pueden durar si lo guardas así directo de la tienda entonces esa es otra manera que les recomiendo para poder alargarle la vida a su comida y en el refrigerador y no desperdiciar tanto espero que les guste como les digo también el cilantro lo pueden guardar así este que otra cosa he guardado las blueberries, raspberries todas esas las berries, todas las frutitos esos se pueden guardar así séquenlos bien para que no se empiecen a echar a perder tan pronto adentro bueno esto es lo que les sea útil también este consejo y nos vemos pronto bye díganme de alguna cosa que quieran saber cómo guardar y se los compartiré con mucho gusto si lo sé si no pues si averigua y les comparto como quieran me gusta mucho aprender de todo esto bueno que estén bien saluditos cuídense bye